En este baile no hay salida que corre el tiempo Venga a ti zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Venga a ti zumba conmigo con movimiento Con movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento De la forma en que baila y le pone sentimiento Eres un cuerpo que me tiene loco En este baile no hay salida que corre el tiempo Venga a ti zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Venga a ti zumba conmigo con movimiento Voy bajando Venga a ti zumba conmigo con movimiento Cintura, no, si no se baila el ritmo en la vida Zumba, baila, minea, sin textura Donde el suelo, una más pésima Puedes abrir el movimiento de cadera Zumba, sube la teletadina Zumba, pa' que baile la garruna Vete, baile, no hay salida Que es correr el tiempo Vete, zumba, conmigo Con movimiento Vete, baile, no hay salida Que es correr el tiempo Vete, zumba, conmigo Con movimiento 1, 2, 1 3, 1 Zumba, zumba 1, 2, 1 3, 1 Juego Zumba 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 No sé lo que está pasando Pero esto se está prendiendo La música está sonando Y los cuerpos sacudiendo No sé lo que está pasando Pero esto se está prendiendo La temperatura sube, zumba Zumba, zumba, zumba Voy bajando Lo está sintiendo Voy subiendo Con movimiento Voy bajando Lo está sintiendo Voy subiendo Con movimiento Vete, baile, no hay salida Que es correr el tiempo Vete, zumba, conmigo Con movimiento Con movimiento Vete, baile, no hay salida Que es correr el tiempo Vete, zumba, conmigo Con movimiento Con movimiento 1, 2, 1 3, 1 2, 1 3, 1 2, 1 Zumba Zumba 1, 2, 1 3, 1 Vete, zumba, conmigo Vete, zumba, 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 zumba Con movimiento Creo que el movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento En la forma en que baila y le pone sentimiento Que es mi cuerpo que me tiene loco En este baile no hay salida que corre el tiempo Pero si tumbas conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Pero si tumbas conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Pero si tumbas conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo ¡Bad y suma conmigo! ¡Somos viviendo! ¡Suscríbete al canal! 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 Sumba, sumba, cuatro, dos, tres, uno, Fuego, sumba, let's go. Sumba, sobra la mano de arriba, dándole el movimiento a cintura. No te hace por el ritmo de la vida. Sumba, baila, vine a la sin textura. Sumba, baila, vine a la sin textura. Sumba, sube, y la de la línea, samba, pa' que baile la carruna. Voy bajando, lo estás sintiendo. Voy subiendo, guau, guau, viviendo. Voy bajando, lo estás sintiendo. Voy subiendo, guau, guau, viviendo. Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento, de la firma en que baile le pone sentimiento. Pero es tu cuerpo que me tiene loco. ¡Uh! En este baile no hay salida que corre el tiempo, pero si sumas conmigo con movimiento. ¡Uh! En este baile no hay salida que corre el tiempo, pero si sumas conmigo con movimiento. En este baile no hay salida que corre el tiempo, Vene y suma conmigo, como viviendo En este baile no hay salida que corre el viento Vene y suma conmigo, como viviendo Peré, 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 é Alex Ferrari fazendo baraberê E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa E quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar a sua mente A bebida ta subindo, a cabeça enlouquecendo O clima ta esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer, assim ó Barabarabara, berê, berê, berê Barabarabara, berê, 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 berê Barabarabara, berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo baraberê E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar a sua mente A bebida ta subindo, a cabeça enlouquecendo O clima ta esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer, assim ó Barabarabara, berê, berê, berê Barabarabara, berê, 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 berê Barabarabara, berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo baraberê Isso é Alex Ferrari E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim Barabarabara, barabarabara Barabarabara, barabarabara Só vocês vai Barabarabara, barabarabara Barabarabara, barabarabara Assim ó Barabara, assim ó Barabarabara, berê, berê, berê Barabarabara, berê, 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 berê Es Alex Ferrari haciendo baraberé Y cuando te pegar Você va a ficar louca Va a ficar louca, louquinha dentro de la ropa Cuando te pegar Voy a hacer diferente Voy a hacer diferente Là duro Duro Cuando te pegar En el segundo diviner L Сейчас Voy a hacer Que Gracias.